¡Glorious! 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 No, I won't give in, I won't give in till I'm victorious Ya, 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 alto, alto, ya sé que las políticas de YouTube son muy... Porque te paran baneando o te paran bloqueando los videos a nivel mundial Y ahora veamos las ofertas más destacadas para los PlayStation 4 Comenzamos con el Sleeping Dog Definite Edition a 8 dólares punto 99 centavos Este juego de acción, algo parecido a GTA San Andreas o GTA IV o GTA V Pero este videojuego transcurre en Asia, en Japón creo No lo he jugado todavía pero me gustaría mucho aprovechar esta oferta Y tratar de jugarlo lo más pronto posible y subirlo al canal A 75% de descuento ahora Y seguimos con un juego de Zombies Es un videojuego que dio muchas sorpresas en el momento de su lanzamiento Que es Skylight The Following Edición mejorada, que se frenó en el 2016 Esta edición tuvo un poco de errores al momento de su lanzamiento Ya que tuvo bastantes bugs, pero fueron mejorados con muchos parches Y ya el videojuego se puede correr normalmente Es un juego muy adictivo, muy cooperativo también A sólo 25 dólares punto 19 centavos Continuamos con un triple A Que es The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition De los creadores CD Projekt Un videojuego que realmente es un mundo abierto Que tiene su propia vida Bastantes misiones, bastantes misiones secundarias también Te puedes perder horas y horas en este videojuego tan fabuloso Además el videojuego más premiado del 2015 A 22 dólares punto 19 centavos Que muy pronto también tendremos en el canal Los gameplays de The Witcher 3 Muy pronto, espérenlo, espérenlo Suscríbete Y de packs de promociones tenemos Este fabuloso videojuego Que es The Walking Dead The Telltale Game Y el pack The Telltale 1 Day Survival Bundle Bueno no se como se pronuncia pero bueno Hago mi mayor esfuerzo Zamorro por favor ayúdame Como pronuncio Bueno otro video, otro video Se encuentra esta promoción a 25 dólares punto 39 centavos A lo que te costaba 63 dólares Ahora te cuesta el 60% de descuento Continuando con las promociones Tenemos a Devil May Cry 4 Special Edition Demo Hunter Budge Exitoso un juego de acción a la moda Devil May Cry 4 está de vuelta y mejor que nunca Con nuevos personajes y modos de juego Esta oferta a 23 dólares punto 49 centavos Se ha bajado a mitad de precio Para los fanáticos de la saga Devil May Cry Y también se encuentra en oferta Bioshock The Collation Que te vienen los 3 videojuegos El Bioshock 1, el Bioshock 2 El Infinite, ese videojuego que tanto te gusta Chamorro Una oferta especial limitada del precio a 34 dólares punto 49 centavos Como les comentaba hace rato en la Playstation 3 No había este tipo de pack Pero acá para la Playstation 4 Así los hay para todos aquellos que tengan la P4 Aprovechen esta oferta y continuamos con el videojuego Y tenemos también este increíble videojuego A 15 dólares 1.59 centavos Alien Isolation Colección Este videojuego Este videojuego no se esperaba tanto Que fuera un videojuego de terror Ya que su antecesor de Aliens Marine No tuvo buenas críticas Y este videojuego se reivindicó Fue el favorito de varias personas durante su fecha de lanzamiento Y también otro juego de Zombies Death Island Definite Collection A 15 dólares 1.59 centavos 70% de descuento En este paquete Y seguimos con las promociones de packs Con Death Rising Triple Pack Que te vienen los 3 juegos Incluye los 3 juegos Death Rising 1, Death Rising 2 Death Rising Obster Record Un videojuego de Zombies Un videojuego que puedes armar tus propias armas Consiguiendo varios objetos durante la partida Puedes juntarlos y armar tu propia arma A 27 dólares 1.39 centavos Y también se encuentran en oferta Para todos los amantes de Capcom Y más que todo de la saga de Resident Evil Están en oferta Resident Evil 4 A 11 dólares 1.19 centavos Resident Evil 5 A 11 dólares 1.19 centavos Y Resident Evil 6 Si A 11 dólares 1.19 centavos Los 3 videojuegos Los 3 videojuegos A 11 dólares 1.19 centavos Cada uno Y espérense un segundo Y si, el pack completo de los 3 videojuegos A 34 dólares 1.24 centavos Pack triple de Resident Evil Que te vienen los 3 videojuegos Ya comentados hace rato En las ofertas de la PlayStation 3 También acá en la PlayStation 4 Ha rebajado al 50% Y también cabe mencionar que Resident Evil Remaster Para PlayStation 4 Está a 19 dólares 1.19 centavos Y Resident Evil 0 A 19 dólares 1.19 centavos Y por último Resident Evil 7 Bioheart Deluxe Edition A 51 dólares 1.74 centavos Rebajado al 50% Este paquete que trae Grabaciones inéditas del volumen 1 Dos escenarios únicos Y un modo extra Las grabaciones inéditas del volumen 2 Dos escenarios únicos Y un modo extra también Y además un episodio adicional Y si en caso No te interesa el Deluxe Edition También puedes encontrar El videojuego Resident Evil Biohearser Standard Que está a 34 dólares 1.49 centavos Este es el videojuego completo No te viene con las ediciones Que te acabo de mencionar Pero vale la pena jugarlo Y más si son con los visores Y te vas a llevar un montón de sustos Porque en verdad el juego Es muy bueno para dejarlo pasar Y esto ha sido de los juegos Que se encuentran en oferta En la PlayStation Store La cual inicia desde el 17 de octubre Hasta el 31 de octubre Prácticamente casi dos semanas De ofertas que se va a encontrar En la PlayStation Store Con las ofertas De muertos vivientes En este video he querido resaltar Los videojuegos más destacados En los que son las ofertas De la PlayStation Store Varios son de mis favoritos Espero que ustedes aprovechen La oferta semanal Lamentablemente no he podido Decir más videojuegos Porque quiero hacer Lo más resumido de este video Y no sobrepasarme de los 10 minutos Todas estas ofertas Que acabo de mencionar Son solamente para Los que tienen en cuenta De Sudamérica No aplica para los de Europa Los de Europa Como les he dicho antes Tienen otro tipo de ofertas Y bueno Sin mucho más que decir Muchas gracias por ver este video Si te gustó O no te gustó Bueno, si te gustó Dale like Si no te gustó Dale dislike Y si quieres seguir viendo Más contenido En este canal Suscríbete Activa la campanita Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por ver este video Cualquier comentario Cualquier sugerencia Déjenlo en la caja de comentarios Y yo Muy gustoso Voy a estar Respondiéndole A la mayor brevedad posible Y pronto Varios gameplays Y si Durante esta semana De repente ya Comienzo a subir Los videojuegos Los gameplays De la tierra media Sombras de guerra Es un videojuego Que quiero mucho Y que es La insignia De este canal Porque fueron Los primeros gameplays Que subí De sombras de Mordor Muchas gracias Y hasta luego